El coeficiente de rozamiento es una magnitud adimensional, o sea, ¿qué quiere decir? De que carece de unidades, o sea, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Así como, por ejemplo, la fuerza se puede expresar en Newton, de repente la presión en pascales, de repente la velocidad en metros por segundo, etc. Entonces, el coeficiente de rozamiento va a ser un valor totalmente adimensional, un valor que no tiene dimensiones, o sea, no tiene unidades. Además de ello, también recuerda la relación que puede existir, de que el coeficiente de rozamiento estático será mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Y cuándo estará presente el coeficiente de rozamiento cinético? Cuando el cuerpo exprese un movimiento. Nada más, así de simple. Cuando el cuerpo exprese un movimiento, estará presente el coeficiente de rozamiento cinético. Claro que sí. Muy bien. Además, tú ya sabes que el coeficiente de rozamiento representa la medida del grado de aspereza, o el grado de rugosidad entre dos superficies. Porque si todo fuese liso, obviamente no existiría el coeficiente de rozamiento. Cabería eso ahí, ¿no? No cabría lugar a esa definición. Veamos un pequeño problema en el cual nos dice ¿Qué coeficiente de rozamiento tiene un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal? Si al resbalar un cuerpo, tarda en recorrer la misma distancia que el doble de tiempo que tardaría si no hay rozamiento. O sea, vamos a ver que este cuerpo va a resbalar y a la hora de estar cayendo va a recorrer la misma distancia que un doble de tiempo que si no hubiese rozamiento. O sea, más o menos lo que vamos a hacer es plantear el MRV, ¿no? Decimos entonces, según el MRV. Una de las ecuaciones indispensables es la siguiente. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esa sería una de las ecuaciones en donde estoy relacionado directamente, claro, en este caso el tiempo y la distancia, ¿no? Y por supuesto la aceleración porque va a ser un movimiento acelerado esto de acá, debido obviamente a las fuerzas. Entonces, como nos dice que un cuerpo, mira, tal y como estamos viendo, un cuerpo, si al resbalar un cuerpo, o sea, quiere decir que estaba inicialmente en reposo. Y si estaba inicialmente en reposo, quiere decir que esto de acá es Serapio Torres. Muy bien. O sea, va a comenzar a iniciar su movimiento. Entonces, lo que va a complicarse es que la distancia va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien. Más o menos, esta es la relación que habría entonces entre la distancia y el tiempo. Es la relación. Que lógicamente me están diciendo que la distancia es constante, o sea, solamente va a haber la relación entre la aceleración y el tiempo al cuadrado. O sea, esas relaciones van a ser similares. Porque dice, en recorrer la misma distancia. ¿Te das cuenta, Serapio? Ya. Muy bien. Ahora, más o menos, planteemos cuál podría ser la aceleración en un movimiento acelerado, tal y como lo vemos ahí en su caída. A ver. Más o menos, sería de la siguiente manera. A ver, a ver. Planteemos nosotros el cuerpo que está acá en el plano inclinado. Claro que sí. Si, más o menos, la masa del cuerpo es m, como puedes observarlo. Entonces, si la masa del cuerpo es m, y tú sabes que la aceleración de la gravedad es 10 para los cálculos matemáticos, eso quiere decir que el valor de la fuerza de gravedad sería m por 10. Ah, ya. Dice el profesor, entonces, está muy fácil eso. La fuerza de gravedad, ¿no? Fuerza de gravedad o piso será igual a 10 en mi. Muy bien. Eso sí. Perfecto. Acá también habría una fuerza de reacción normal. Apuntando por allá. Claro que sí. La fuerza de reacción normal. Y por acá estaría la fuerza del arrozamiento, que lógicamente va a dificultar el movimiento. Fuerza de arrozamiento sin. No olvidemos el ángulo gradiente del plano inclinado, por favor, que es el ángulo de 37 grados. Muy bien. Tal y como lo estamos observando, estamos graficando todas las fuerzas presentes sobre el cuerpo. Ahora lo que nos faltaría sería descomponer. Claro, vamos a descomponer esa forma. Más o menos sería una fuerza inclinadamente hacia abajo y otra por acá, más o menos. Claro. Tal y como la puedes ver ahí, ¿no? Muy bien. Así sería eso, entonces. El ángulo de 37 grados, tú ya sabes que está acá. Acá se encuentra presente el ángulo de 37 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro. Por lo que ya te dije, ¿no? Que el ángulo formado en el plano inclinado es el mismo ángulo que forma el peso y la normal. Es el mismo ángulo. Por si acaso, ¿no? Ya debes saberlo eso. Ahora, si este es 37 y este es 90, este sería 53 grados. Muy bien. Muy bien. Una pequeña observación ahí, ¿no? Que este es un triángulo notable. ¿Recuerdas eso, no? Claro que sí, profesor. Sí me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, la hipotenusa era 5, a 53 se lo pone 4 y a 37 se lo pone 3. Claro que sí. Pero la pregunta es, 5 por cuánto me da 10N? Claro que sí, por 2N. O sea que la constante valdría 2N. ¿Te das cuenta así o no? Claro, es lo mismo. O sea, lo mismo se tiene que aplicar en ambos casos, ¿no? En ambos lados. Entonces, de acuerdo a ello y de acuerdo a la primera condición de equilibrio, fuerzas que van para arriba y fuerzas que van para abajo, ¿cómo son todas? Iguales. Muy bien. O sea, digo yo, primera condición de equilibrio, fuerza que va para arriba, N, es igual a la fuerza que va para abajo, 2 por 4, 8N. Ah, ya, o sea que la fuerza de reacción normal valdría, en este caso, 8N, tal y como lo puedes ver ahí. Muy bien. Y ahora, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ojo, segunda ley de Newton, ¿qué es lo que se debe cumplir? A ver, dime tú. Más o menos diremos nosotros que, en este caso, la fuerza resultante es igual a quién? Es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿quién es la fuerza resultante? Lógicamente, el cuerpo acá está cayendo, pues, ¿no? Entonces, como está cayendo, la aceleración iría en este sentido. Claro. O sea, que quiere decir que la fuerza que va a favor del movimiento sería 6N, y la que va en contra del movimiento sería FK. ¿Te acuerdas, hermano? Claro, profesor, o sea, sería entonces 6N menos FK. FK es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza de reacción normal. Ahí está. O sea, quiere decir que este de acá es el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza de reacción normal. Muy bien. Muy bien. O sea, en otras palabras, esto sería 6N menos quién? A ver, a ver, dime tú. Menos el mu sub K, es lo que me están pidiendo, el coeficiente de rozamiento, por la fuerza de reacción normal, que es 8M. Muy bien. Igual a masa por aceleración. Pero como tenemos las masas iguales, se me va N, M y M, se me va todo el quito. O sea, quiere decir que A, A sería igual a 6 menos 8 veces mu sub K. Ah, ya, muy interesante. A es igual entonces a 6 menos 8 veces el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien. Ahí tenemos entonces el planteamiento más o menos como para poder desarrollar esto. Pero ahora veamos, ahora veamos lo que nos dice acá en el programa. Mira lo que nos dice. Tarda en recorrer la misma distancia en el doble del tiempo que tardaría si no hubiese rozamiento. O sea, este detalle que tú estás viendo acá, que tarda en recorrer la misma distancia. Ojo, en el doble del tiempo, en el doble del tiempo, si no hubiera rozamiento. Míralo, ve. Qué bonito. O sea, quiere decir que la distancia sería constante. Esto de acá, lo que tú estás viendo, sería constante. Pero siempre y cuando el tiempo fuese, ¿qué cosa? El doble. O sea, el tiempo va a ser el doble de que si no hubiese rozamiento. Ajá, ya. A ver, más o menos si me estás comprendiendo ahí. O sea, quiere decir que como hay rozamiento demora el doble del tiempo. Pero si no hubiese rozamiento, demoraría solamente tres nada más. ¿Te das cuenta? A ver, a ver, si me comprendes. ¿Dónde demora más? Si fuese liso o si tuviese rozamiento. ¿Demora más? Si tuviese rozamiento. Porque no es que el rozamiento va a impedir a que esté bajando. Está bajando y lo está impidiendo a que baje. Por eso demora en bajar, pues. ¿Te das cuenta, sí o no? Pero en cambio, si no hubiese rozamiento, uf, al toque o más baja de frente, pues. ¿Te das cuenta? Porque es liso. O sea, quiere decir que el doble de tiempo, dos T, sería cuando hay rozamiento. Y cuando no hay rozamiento, T es nada más. Ajá, muy bien. Entonces me dice, profesor, entonces, de la conclusión, ojo, la conclusión, a ver, a ver, la conclusión que vamos a plantear acá, nosotros, sería la siguiente, mira. La aceleración, ¿cuánto vale la aceleración? Vale todo esto. ¿Te das cuenta, sí o no? O sea, seis menos ocho veces, mu sub k. Y eso multiplicado, ¿por cuánto, profe? Por el tiempo que va a ser el doble, porque el rozamiento va a dificultar eso. Ah, ya, profe, o sea, que será igual a dos T todo al cuadrado. Claro que sí. Y eso es igual a la aceleración, pero ahora sin rozamiento. Profe, ¿pero qué? O sea, ¿de nuevo vamos a hacer cuando no hay rozamiento? No, señor, no te compliques la vida. Si no hay rozamiento, no hay coeficiente de rozamiento, pues, varón, ¿te das cuenta? No hay coeficiente de rozamiento. O sea, quiere decir que esto de acá ya fue. ¿Te das cuenta? Y si ya fue, dime cuánto vale la aceleración. A ver, dímelo, ¿cuánto valdría esa aceleración? Claro, la aceleración valdría seis. ¿Te das cuenta así o no? ¿Por qué? Porque el problema te dice si ya no hay rozamiento. O sea, ya no hay, ya fue, no hay rozamiento. Solamente aceleración sería seis. Ah, profe, muy bien. Seis. Por el tiempo al cuadrado. O sea, porque te acuerdas. Pero de repente, doctor, mira, profesor, ¿y no puedo loco sobre dos? No, porque es una constante. O sea, cuando hay constantes no se pone. Si quieres lo ponemos, ¿sabes? Por mí no hay ningún problema. Si quieres lo ponemos, mira. Vas a ver que al final, por las puras es sobre dos, sobre dos. Y se te van los patos. ¿Te das cuenta? O sea, cuando hay una relación y hay constantes, no hay necesidad de poner constantes en una relación. No, ¿por qué, profesor, no se ponen constantes? Porque al final se te van esas constantes. Se te van todas las constantes. Se van a eliminar los que son iguales primero o después. Por eso. Por eso que yo no te estaba poniendo el patito. Porque ya era obvio. Pero si tú quieres lo coloqué, pero igual se te van los patitos. ¿Te das cuenta? Igual lo mismo hago, ¿se me va a ir a casa o no? ¿Qué es lo que se me va? A ver si te das cuenta. Claro, el T, mira, T cuadrado. Y este T también se te va. O sea, que está de más. Claro que sí, profesor. Está de más. Muy bien. Ahora sí. Observa acá con detenimiento. Acá sería 2 al cuadrado, ¿sí o no? O sea, 4, ¿sí o no? 4. 4 por 6, 24. Muy bien. Menos 4 por 8, 32. Musica. Igual a 6. Perfecto. Muy bien. Entonces. Miremos. Esto pasa a restar. O sea, sería 24 menos 6. 18. Igual a 32 veces. Musica. Ya salió. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que me pedían. ¿Qué coeficiente de rozamiento? O sea, te están pidiendo este señor que está acá. ¿Te das cuenta? Entonces diré yo. Ya salió la respuesta, señor. Sería 18 dividido entre 32. ¿Cuánto vendría a ser eso? A ver, dime tú. ¿Cuánto vendría a ser 18 dividido entre 32? Muy fácil. Musica será igual entonces a 0,56. Esa sería entonces la resta. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Entonces. ¿Dónde encontraríamos a esa alternativa? A ver, dime tú. ¿Dónde estaría esa alternativa? Ahí está. Muy bien. Esta sería entonces la respuestita de mi problema. Muy bien. Te das cuenta. Un problema muy sencillo. Donde hemos relacionado dos casos ocasionales, ¿no? Uno en el cual había fricción, había rozamiento. Y otro en los cuales supusimos que no hubiese rozamiento. Y la relación de los tiempos era uno el doble del otro. Además de que me sirvió mucho de datos de que me dijeron que era la misma distancia. Entonces, como era la misma distancia, era una constante. Por eso que había una relación inversa entre ambos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así es simple. La misma ecuación te dice que tenían una relación inversa. Claro que sí. Entonces, tú también puedes aplicar, ¿no? Conociendo tus leyes, ¿no? Primera condición de equilibrio, segunda ley de Newton. O sea, cualquier tipo de ley que tú conozcas es muy importante que tú la sepas. Por eso la teoría también es bastante importante. Para que tú puedas resolver tu problema y aplicar lo que tú ya sabes, ¿ya? Así que siga estudiando, por favor. Siga viendo los videos para que usted pueda seguir aprendiendo. Siga resolviendo los problemitas que son adecuados para su aprendizaje.